¡Hola amigos Chipironcitos! Soy Chipiron King Gameplay y aquí estamos en el episodio número 3 de la serie con el Leicester City. Ya he visto que en los últimos días mucha gente está pasando por el canal, lo cual me gusta mucho. Porque así fomentamos también el canal secundario, que también siempre está bien. En el día de hoy jugaremos contra el Chelsea, que fue donde nos quedamos. Vamos a ver el calendario. Jugaremos contra el Chelsea y seguramente haremos algún que otro fichaje. Y luego ya en los próximos partidos ya viene el Wolves de local, que este seguramente lo simularemos. Y después ya vendrá la Champions, que ya vendrán los partidos cercanos, el del Ajax y el del PSG. Y claro, ya va a venir todo lo gordo de la serie. Así que venga, vamos al partido. Vamos a ver qué equipación nos ponemos. Yo creo que esta está bien. Y vamos a repasar la dirección. Es Michael, Chilwell, Sojonko, Maguire y Ricardo Pereira. En Didi y en Golo. Ebrahim, Pity, Almironi y Malajare. Y arriba, Josep Martínez. Yo creo que esto así va bien. Y con esto nos vamos a Stamford Bridge, a jugar contra los líderes de Liga. Vamos a ello, chavales. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que últimamente se está pasando mucha gente más por el canal, lo cual pues me gusta mucho. Y ya sabéis que este no es mi único canal. Yo tengo el primario, o sea, el canal primero, el de Chibirón King Gameplay. Que por ahí, o sea, el Chibirón King normal, perdón, que es que ya no sé ni en qué canal estoy grabando. Y ahí tenéis pues más vídeos, sobre todo de fútbol, no tantos videojuegos. Los videojuegos los subo aquí. Más vídeos, por ejemplo, yo que sé, qué futbolista soy según mi personalidad. Qué equipo haríamos con 300 millones, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ir al lío, a ver qué tal se nos da el partido. Desde Stamford Bridge, Chelsea Leicester. Ya directamente un partido importante por la Liga. Así que arranca la cosa, ¿no? Sí. A ver el Chelsea, que bueno, tiene sus fichajes. Tiene ahí a Kimpembe, tiene, he visto por ahí, a Gulan también. Bueno, tiene su, tiene su buen equipillo, la verdad. Tiene un equipillo curioso. Bueno, al centro ahí no llega nada. La coge en golo. Vamos a ver, vamos a bascular porque si no... Vale, en Didi, venga, vamos a jugar, vamos a empezar. Empezar el juego porque qué bien presiona el Chelsea, ¿eh? Hace muy bien la presión del Chelsea. Al Mirón, que le da un poquito el pase ahí. ¡Ah! Le ha cortado Fuzi Kulan. Ahí el pase del Mirón, le dio como para atrás. Entonces, no fue del todo bueno. Se va a Loftus, se la da Morata. Ricardo Pereira, que no llega a cerrar. Ah, no, era Kante, era Kante. Pasalic. Madre mía, tú Pasalic. El disparo que se va por arriba de la portería de Schmeichel. Así que... Bueno, seguimos. Venga, va, tenemos que despertar, que hemos entrado un poco dormidillos al partido. O Gumare, Ricardo Pereira. Vámonos, Ricardo, se la da a Joseph. Y en el que se para. Al Mirón. ¡Brahim! ¡Madre mía, chavales! ¡Qué golazo, Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz, que vuelve a notar otro golazo! ¡Vámonos! ¡Eso es! Así sí. ¡Vámonos, Brahim! En el minuto 13. ¡Qué jugada ahí de todo el Leicester City! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pronunciación en inglés! ¡Qué pronunciación tengo yo, aparte! No, pero vaya jugada del... Del Leicester City. Y al final acaba marcando Brahim. ¡Vaya golazo! Fútbol de toque, digas, sí. Ahí nos hemos librado de la presión y nos adelantamos en Stamford Bridge. Pues de momento damos la campanada. ¡Qué bien la corta de Ndidi! ¡Qué bueno, macho! Es que es un tanque. Entre Kanté y Ndidi no serán los mejores pasadores del mundo. No serán Xavi ni esta. Pero son dos tanques que tú piensas... ¡Madre mía! Se me echan encima y me comen la moral. Vamos a ver... Ndidi para Kanté. Kanté con Brahim. Brahim para Ben Chilwell. Este es Chilwell. No, no tenemos que frenar porque no tenemos buenos cabeceadores. ¡Ojo en Ndidi! ¡Ay, Nostasis! Me ha tardado en tirar. Yo le he dado antes. Pero no sé, ¿no? Bueno, la hemos tenido, la hemos tenido. ¡Ojo al mirón! Nada, no logro... No logro hacerla bien con el mirón. ¡Qué bien la recupera! Piti. El paraguayo. El paraguayo. Ojo, Chilwell se le iba a dar a Brahim. Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Mares! ¡Ay, fuera Mares! Bueno, bien. Estamos jugando muy bien. Hemos empezado así un poco... Si que si no, un poco con dudas. Pero... Pero ahora nos estamos yendo bien. Estamos... Estamos despertando. Hemos marcado el primer gol ya con Brahim. Que la verdad, en los tres capítulos que he grabado, ya lleva dos goles. Sí, tres partidos con este cuatro. Ya lleva tres goles. Así que muy bien, muy contento. Estoy de momento con... Con Brahim Díaz. La verdad es que sube mucho y es un jugador con... No solo muy bueno, sino con mucho potencial. Pues claro, yo... Tú cuando lo fichas tienes 69 de media, pero claro. Fíjate que en tres temporadas que he jugado yo, o dos temporadas por este modo carrera. Creo que esta es la tercera. Y ya me tienen 82. Imaginaos lo rápido que sube este jugador. Es increíble, la verdad. Y bueno, la ha jugado el Chelsea. Qué bien la corta Almirón. Almirón está cortando bastante bien, la verdad. No es su especialidad y... Está haciendo esa tarea bastante bien. Mis 10 para el Piti. Ay, vaya pase muy forzada. He tenido que dar la vuelta muy rápido y el pase ahí no... No ha ido bien. Bueno, no pasa nada. Qué bien. No, no, con Endidi no puedes hacer esos pases, ¿eh, campeón? Tú con Endidi no puedes hacer esos pases. Que Endidi te va a dejar pasar menos ocho balones. Al día. ¿Otra igual? Ah, nada, la quería hacer igual. Yo creo que podía haber chutado hasta con el bidón. Le he querido hacer igual y... Y no ha salido... No ha salido el mismo resultado, pero bueno. Otro acercamiento y otro... Hay otra oportunidad muy buena. Yo soy el que está jugando un poco a lo Benzema. En vez de delantero puro, ahí... Tiendo en el área. Está jugando un poco a lo Benzema, no cabe. Bueno, y no sé cuándo subiré este vídeo, pero vamos. Cuando lo estoy grabando es el clásico. Va a ser el clásico a las 9 menos cuarto. Y... Y ponedme una porra por los comentarios. A ver si lo subo... A ver si lo puedo subir hoy. Estaría bastante bien el día que lo... Que lo grabo. Y si no, ponedme ahí... Ponedme una porra por los comentarios. O si ya lo han jugado cuando... Cuando lo he subido, pues ponedme que os ha parecido el partido. Con quién ibais también. Que me interesa saber a ver... Mis suscriptores o mis... Vamos, que me ven mis vídeos con quién van. Me interesa bastante, la verdad. Ojo, Brian. Tengo activado el time finishing. Lo quería hacer en verde. Pero vamos, que lo he hecho en blanco y... Y nada, muy arriba. Se me ha ido el tiro. Bueno. No pasa nada. Estamos dominando y le estamos... Estamos comiendo el terreno al Chelsea, sinceramente. Así que... Venga, seguir así y sin preocupación en el corazón. Ojo, Kanté. Josef. ¿Te vas, Josef? Ah, un control muy largo. Me lo he hecho muy largo. Vamos a ver. Vamos a cerrar aquí con Almirón. Vamos a cerrar aquí. Es que la pasan... Buscan los huecos muy bien, tío. Sobre todo en la zona de lo que es el centro del campo. Un poquito más atrás. Presionan genial, ¿sabes? Entonces me acorrean un poco y tengo que... Tengo que esforzarme bastante, pero bastante en sacar el balón. Porque es que si no... Pues me la acaban robando. Y una pérdida ahí, pues en crítica. No me lo puedo creer. ¡Madre mía! ¡No! ¡Puera, puera, puera! ¡Qué asco de gol! ¡Qué asco de gol! Es que no podía ser más asqueroso. ¡Qué asco de gol de Morata! ¡Madre mía! ¡Qué asco de gol! Vaya despeje más malo. Luego la despejo. La vuelve a rebotar. Le vuelve a dar Morata. Bueno, bueno, bueno. Un asco de gol. Increíble. Bueno, pues toca... Toca volver a marcar. Estamos obligados a volver a marcar. Si queremos llevarnos los tres puntos de Stanford Bridge. Luego que pase de Josep para Brahim. Brahim, Almirón. Nada. Creía que se le iba a dar a Josep y por eso le daba a tirar. Pero no tenía que haber tirado. La corta Hazard ahora. Kimpembe. Pasali con Illarra Mendy. Illarra Mendy, ¿no? Lo ha fichado el Chelsea. El realismo siempre fuerte. Siempre presente en FIFA. Illarra Mendy en la vida se va a ir al... Se va a ir al Chelsea, yo creo. No porque no quieran, sino porque yo creo que nunca le van a fichar. Ni va a recibir más fuerte. El perro es. Venga, vamos a... Vamos a centrarnos en el partido que tenemos que marcar un gol y... Y si hablamos, pues no nos concentramos ya. Con lo cual, a tope. ¡Bam! La ha cortado Fudiculam. Era buena. Era buena. Vamos a ver, Almirón. Vamos a ver, Almirón. Vamos a ver. Sigue Almirón. Sigue Almirón. Ahora pone para Chilwell. Chilwell recorta aquí. La C de atrás. Sendidi. Almirón. Kanté. ¡Ay! Muy lento, Mared. Muy lento, tío. Muy lento. Era pasar la de primera. La gracia era pasar la de primera. Pero no se ha conseguido así. ¡Oh, Modric, ahí se va al Nápoles, ¿verdad? Muy, muy bien. Bueno, me llega a marcar otro con la talla de cabeza y la esco sería máximo. Porque la verdad es que los goles de cabeza... No, 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 nunca he entendido por qué. Pero siempre me han dado bastante asco. Siempre que me marcan de cabeza, me ha dado bastante asco. Porque es como algo aleatorio, ¿sabes? Como que centras ahí por centrar y te remata gente. Con lo cual me parece un poco... El pase es para atrás, no es para el medio, pero bueno. Venga, seguimos. Ricardo Pereira, Almirón, Ndidi. Cambiamos de... Cambiamos de... Jorín, qué cerrados están. Desde que han metido el gol, están haciendo la Almeja, pero en HD. Desde que han metido el gol... Madre mía, sí que me la ha puesto el pasando aquí todo el partido. Bueno, ¿qué hago? Vaya pase le ha mandado Ndidi. Y con esta yo creo que ya se nos han acabado. No, me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo creería, no me lo creería, no me lo creería. Qué fallo. Qué fallo han tenido ahí en la circulación del balón. Y ojo que nos vamos. Y ojo que nos vamos. Ojo que nos fuimos. Ojo que nos estamos yendo. ¿Nos estamos yendo? No, se le queda pillado a Anastasic el balón. Y creo que con esto ya... Ha sido la última jugada del partido. Creo que nos volvemos a dejar dos puntos. Es que nos están tocando rivales difíciles, sinceramente. Y con esto creo que nos volvemos a dejar dos puntos en este partido. Una pena, la verdad. Así que, bueno. Bueno, toca seguir y no hemos conseguido vencer al líder, la verdad. Nos han marcado un gol ahí asqueroso. Hemos marcado al principio un gol bonito, pero nada. Un empatito a uno que me sabe a poco, la verdad, después del partido que he jugado. Y que, la verdad, ha sido bastante bueno. Pero no pasa nada. Yo creo que no haré ningún fichaje. O sea, que voy a simular hasta el partido del Wolves. Estamos cuartos, madre mía. Sí que hemos sufrido con la derrota. Simulamos hasta el partido del Wolves. Comentadme qué os ha parecido el partido. Qué tal ha estado. Yo creo que he jugado bastante bien. Y el empate, a mi parecer, es inmerecido. Pero bueno. Hay injusticia en el fútbol. Madre mía, pero que estamos sextos. Pero qué abuso. Bueno. Vamos a simular partido contra el Wolves. Confío en el equipo 100%. Luego ya nos va a llegar la Champions. Pero cada punto es vital aquí. Con lo cual... Oye, estoy fijando que en el Wolves hay un jugador que se llama Vinagre. Muy rico, muy rico número. Ojo que se han hecho que en el Salvo hay. Muy bien. Y pues nada. Aquí tenemos lo de la UEFA. No sé si me lo taparán por copyright. Voy a estar aquí hablando por si... Por si eso pasa. Pero vamos que... Creo que como tengo el volumen quitado no me lo... No me lo pillan. Pero vamos que... Viene Champions en el modo carrera. Partido contra el Ajax. Que... Vamos a ver si es en casa o fuera. Vamos... Ahora le echo un ojo a la cosa. Vamos a entrar aquí a los jugadores que tenemos. Por aquí. Soyuncu, Vallejo, Brahim, Gray. Y otro entrenamiento para Soyuncu. Soyuncu. Es que me encanta pronunciar. Aunque es que... Pero es que no sé si es de local o visitante. Es el problema. A ver. Vamos a echarle un ojo. Esto ya es todo para el próximo capítulo. No tengo... No tengo yo la intención de... De jugarlo en este. Para nada. No sé de... Luego el larguísimo. Vale. Es de local. Pero bueno. Ya lo tendremos en el próximo partido. O sea... Ay, en el próximo partido. Bien, Mario. En el próximo episodio. Y nada. Espero que os haya gustado. Dadle ahí un buen me gusta si ha sido así. Comentadme cualquier cosa que... Que queráis comentarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!